No quiero citas ni llamadas perdidas Ni más palabras que me abren de amor Quiero caricias que no dejen heridas Y si las dejan que se sequen al sol Úsame esta noche sin pensar en más Piensa que mañana ya no me verás Úsame despacio y no podrás parar Pueda ir a tu doble o nada Ahora tú no puedo parar Me muero por besar tu boca Deje llegar Me dejo llegar Y el cuerpo nada si me tocas No digas nada si no vale la pena No cuentes cuentos que no puedes cumplir Todos sabemos que el amor hoy no cuenta No es buen momento para ti, para mí Úsame esta noche sin pensar en más Piensa que mañana ya no me verás Úsame despacio y no podrás parar Pueda ir a tu doble o nada Para tú no puedo parar Me muero por besar tu boca Deje llegar Me dejo llevar Y el cuerpo nada si me tocas Hoy quiero más ¡Suscríbete al canal!